Poquitos que haces Oh, bellado por el vino Tu canto eriza la noche Y al escuadrón, guitarrero, tu voz Con el lucero lo esconde Y al escuadrón, guitarrero, tu voz Con el lucero lo esconde Guitarrero enamorado Abrazado con la pobreza Mirando el cielo, llorando el ayer Las estrellas con tristeza Mirando el cielo, llorando el ayer Las estrellas con tristeza Solito como la urbila Poquitos Cáceres canta Canta pechando las penas su voz De su huemia enamorada Canta pechando las penas su voz De su huemia atormentada Atra Atra Y la noche hasta el sueño Cuando en silencio se hace soledad Y la noche hasta el sueño Y la noche hasta el sueño Madurando carnaval Tu guitarra Tu guitarra moja el alba Y en el remanso de tu corazón Una chacarera baila Y en el remanso de tu corazón Y en el remanso de tu corazón Una chacarera baila Vuelta Solito como la urbila Poquitos Cáceres canta Canta pechando las penas su voz De su huemia atormentada Vuelta Aplausos Aplausos Aplausos